Bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Y para mí este no es el primer vídeo Es el tercero o el cuarto Pero sí que es el primero que tú vas a ver Hoy vamos a jugar diferentes partidas Con la nueva skin de Colt que acaban de sacar en la tienda Han puesto un tweet esta mañana Y directamente es que hay que comprarla chavales Bueno es que ni siquiera si nos metemos por aquí en las skins Que ya las veréis todas, las más exclusivas Todas las que yo tengo Y nos metemos en la parte de Colt Nos metemos aquí donde cosméticos Vemos que tenemos esta totalmente gratis De hecho me manda directamente aquí Entiendo que en el Brawl Pass no es O sea que es en los regalos de Brawlidad Que no he abierto, solo he abierto con Miko Y pues está en el último regalo En el día 14 Antes de llegar ahí vamos a ver Todas las Star Drops que nos van dando En estas pedazos de recompensas Y el primero es especial No podía faltar la oveja negra de la casa Por cierto chavales Feliz Navidad, Feliz Nochebuena O Feliz lo que tengáis Vamos a ver si a mí de feliz me dan una Star Drop guapa Pero Otra especial, ¿serio? 50 monedas Star Drop día 9 Vamos a ver si este Ya cambiamos un poquito Ya super especial Pero no pasas de ahí Es que anda que se peta 100 monedas Ojito con 90 créditos para Willow Perfecto Vamos a por el siguiente Star Drop Y porfa Jolín tío de verdad Dale like al vídeo para darme suerte O algo por lo menos De hecho si te quieres suscribir también Para ver más vídeos de Brawl Stars en mi canal Estás más que Vamos, bienvenido A lo que quieras Mira Si me toca aquí Algo que no sea especial Ni super especial Si ya sea épico, mítico, legendario Algo por el estilo Tienes que suscribir Vamos para allá Una Dos Tres ¿Qué es esto? No De verdad La mala suerte me acompaña El día número 13 Viene cargadito de cosas Y en este caso Es un Oh Ahí está La nueva Aspecto Cold Ángel caído Qué barbaridad De skin No sé por qué pensaba yo Que íbamos a desbloquear El día 14 también Pero qué barbaridad Vamos a jugar unas cuantas partidas En los nuevos modos que hay Y bueno Como veis Yo tengo por aquí el gadget Refuerzo Podríamos comprar algo No sé qué comprar Podemos comprar una de velocidad Por la cara Para ser más rápidos aún Y es que realmente Botas veloces Me la voy a llevar Y me voy a llevar No sé si la bala o la recarga Creo que la bala Me gusta más jugar con la bala El mapa no es que nos favorezca mucho Pero bueno Vamos a por supervivencia Y a ver si conseguimos hacer algo De hecho la skin chavales Aparece justamente En la pantalla de carga No sé si os habéis dado cuenta Pero fíjate que tenemos A tres colds más en la partida Esta skin es una de las Que ya estaba antes dentro del juego Por lo que tengo entendido Pero es que fíjate tío O sea Está hasta las balas cambiadas O sea Se ve la interfaz Súper, súper guapa Voy a ir cogiendo por aquí Otra cajita Rápidamente Y el nombre Si alguien pregunta por mi nombre Chavales Me lo cambiaré Héctor04 Sí Vamos a ver Mortis Qué hace por aquí Pero Tío Le tiro una bala perdida Que se ponga nervioso Se va a poner nervioso ¡Uy no! ¡No la ha dado! Fíjate cómo se ve el básico tío O sea Es que no sé qué es lo que tira Tira como perdigones Pero O sea Tira perdigones Pero no sé de qué son Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Bueno, bueno La que se acaba de llevar Se va Siete personas restantes Chavales Vamos a ir un poquito agresivos Cuidado porque tenemos por aquí a Trevor Digo a Edgar ¿Vale? Sad boy Adiós Ya está Estoy fuera chicos Estoy fuera chicos Estoy fuera chicos A lo mejor está fuera él Porque soy un tremendo crack con Colt Qué locura La que me acaba de meter él abajo Sad boy me da miedo porque está aguantando bastante las distancias ¿Eh? Y eso cuidado Porque estoy aquí también al lado de este ¡Ojo! Tengo a Messi en la partida chavales Disparamos por aquí un poquito Uf Vale, está bastante cagado el colega ¿no? O sea Bueno Creo que se va a ir ya ¿no? Después de ¡Adiós! ¿Vale? Muy buena Bueno, tampoco ha sido la mejor del mundo Carl está fuera ya Perfecto Va a ir Messi a por él Voy a ir yo a por esto ¿eh? Es que tengo cinco ahora con seis Creo que puedo ganar la primera chavales Pero mucho cuidado porque tenemos a Sad boy Que sí que me da bastante miedo ¿eh? En cualquier momento me echa fuera del mapa Y se empieza a liar Pero bueno Uno para uno Ahora sí que sí Cuidado con Messi La nueva skin contra la nueva skin Totalmente gratis Sabores Ya lo podéis reclamar en la tienda Recordad En el día número once O número doce O número catorce O ya no me acuerdo O creo que he dicho todos menos ese ¡Vamos! ¡Eh! ¿Cómo que derrota? ¡Cero Brawlers! ¡Ah! Me dan el primer puesto Madre mía La primera partida y quedamos prácticamente empate Nos hemos eliminado los dos ¡Qué locura! Nos llevamos ahí con la racha Y nos dan una copita más ¡Claro que sí! De hecho tenemos otro Star Drop Y sí Lo que os he dicho antes De dejar un like y suscribiros Era por si tocaba en todo el vídeo Confío Por favor Confío Así que vamos para allá ¿Vale? ¿Súper especial? Venga va Queda la última Queda la última Por favor Dame una legendaria épica No sé Lo que quieras Vale chavales Pues ya está Haced lo que queráis Si os gusta bien Si no nada Nos toca por aquí Unos cuantos puentes de fuerza Que no tengo pocos la verdad Pero siempre están bien que agradecidos Para que veáis mejor la skin Os la enseño por aquí Y es que salen de repente las alas Pero estas alas no se quedan dentro de la skin O sea en partida no la ves Y en este caso aquí levita Es un poco porus Esta skin Pero bueno Antes sí que levitaba Ahora también levita Let's go Y en general yo creo que la back se ve bastante guay O sea chavales No sé qué opináis vosotros sobre ella Decídmelo por los comentarios Pero sinceramente Parece que tiene aquí a Crow Que le han hecho Bueno Le han hecho una cinta En el pecho de Colt ¿Dónde está Crow? Crow está ahí abajo Chavales Si no vais a ver el vídeo de mañana Yo de verdad no sé Pero mira Os voy a enseñar skins Muy guapas como esta de Crow Fenix Así que suscribiros Y dejar un fuerte like Porque vamos a por la siguiente partida ¿Echamos otra de supervivencia? Venga va Si me gano otra Soy Jesucristo No creo Pero bueno Ya tenemos a un Colt menos en la partida Ya somos tres nada más Así que vamos a ver Este chico Bueno ya está De primeras Me lo cargo ¡Ay no! No, no, no Vale ahí está Primera kill Sinceramente pensaba que no llegaba Uy el Dynamike Feliz Navidad Feliz Navidad para todos ustedes Bueno me he calentado ahí eh chavales No, no, no Espérate que se me lía Tenemos a este Colt por aquí Nos lo cargamos Cuidado con el Dynamike Nos golpea Me he quedado nada de vida Ay, ay, ay Que viene mi colega A ver, tranquila Tara, por favor Relax Cuidado que tengo al otro Es que van a venir los dos a por mí Tío A ver, es normal Tengo poca vida Realmente me van a dejar incluso Qué gente más buena Y aquí Bueno, ya me lo podía haber cargado Pero he decidido aguantar un poquito Voy a ir a full eh Voy a ir a full eh Me da completamente igual Dios No Jolín la tara Ay la tara Ay la tara Nos llevamos el top 4 No ha estado para nada mal Pero bueno Racha de victorias nos sigue sumando Conseguimos por aquí unas cuantas misiones Y vamos a terminar jugando una partida En modo supervivencia En creador de mapas La parte esta Que bueno Que fíjate el mapa Deja tu like si te gustaría que crease yo un mapa también Aunque sinceramente creo que no soy muy bueno Vamos para allá Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Mi colega Dynamike Hola Dynamike ¿Qué pasa tío? No, Dynamike No, 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 no ¿A dónde va? Dynamike Dynamike No te escapaste bro Pues bueno ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Creo que debería de Vale, me queda otra bala de esta Voy a lanzar por aquí una bala yo creo Así Vale, perfecto 5 restantes De hecho creo que tengo que hacer el salto Es que me da miedo tío O sea, este es el mapa peor que podía haber elegido para Crow O sea, para Crow Sí, para Colt ¡Ojo! Tenemos por aquí esto, perfecto Ahí está, recuperamos un poquito ¿Y este chico ahora qué? Tío, puedo atacarle como tal, eh Voy a atacar a este chico Es que va a venir a por mí Como Jackie venga a por mí Ya estamos bastante fuera, eh ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tentador que es eso! ¡Qué tentador que es ese batidito de frutas! Adiós Que viene La partida más rara de la historia, chavales ¡Ojo! Ya está, ¿no? Uy, que casi me llega a golpear ¡Uno para uno, chicos! ¡Uy, cuidado! Hasta luego Va a venir, va a venir, va a venir, va a venir ¿Veis que tiene ahí, que tiene justamente el zumito? Va a venir para acá Vale, le hago el lío, eh Le hago el lío, chavales Le hago el lío Vale, perfecto Está por aquí Le esquivamos Le hacemos aquí el lío otro poco Le golpeamos Madre mía, casi me lo cargo entero Le pego ahí ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de partida nos acabamos de marcar con Colt! Eh, Dark Ángel se llama, ¿no? Dark Ángel ¡Qué barbaridad! El ángel oscuro Terminamos ganando estas tres partiditas Sí, señor Nos llevamos la victoria Y no sé si tendremos a Stardrop Pero nosotros lo vamos a dejar por aquí Espero que te haya gustado este vídeo de Brawl Stars Y el siguiente, pues puede que sea mejor Ya lo veremos Te enseñaré todas mis skins Así que deja tu fuerte de aquí Y suscríbete ¡Chao, chao!